Si realmente quieres tener un negocio online, tu primer objetivo debe ser construir tu lista de suscriptores con personas que estén realmente interesadas en lo que haces, que quieran recibir tus emails con los que puedas interactuar y crear tu comunidad. Aunque muchos vaticinaban el fin del email marketing como herramienta de marketing, la realidad es que sigue siendo vigente y funcionando. Según un estudio de eMarketer, el email marketing ofrece un retorno de la inversión del 122%. No hay ningún otro canal tan eficiente y rentable, ni siquiera las redes sociales. Hola, soy Mónica Salvador. Bienvenido, bienvenida a mi canal. Estoy encantada de que estés aquí. Si aún no te has suscrito a mi canal, pues es momento de hacerlo y dale a la campanita para estar al día de las últimas novedades. Hoy vamos a hablar de qué es el email marketing, para qué necesitas crear una lista de suscriptores, cómo consigues esos suscriptores y qué tipo de mensajes puedes enviar. También te recomendaré una herramienta. Vamos a aclarar algunas cosas. El email marketing no se trata de comprar una lista de correos y enviar un email con una oferta desde tu Gmail. Nada más lejos. Entonces, ¿Qué es el email marketing? Si es tu primera aproximación a este concepto, te lo explico de una manera sencilla. Es una herramienta que nos permite enviar correos electrónicos con contenido adaptado a diferentes tipos de clientes y teniendo en cuenta nuestros objetivos de marketing. Es una herramienta de comunicación digital y está dentro de las acciones de marketing directo. En algunas ocasiones me han preguntado si es mejor tener una estrategia de en redes sociales o de email marketing. Sinceramente no creo que se debe elegir entre uno u otro. Son dos canales de comunicación diferentes que deben tener estrategias diferentes y también complementarias al mismo tiempo. Las redes sociales te sirven para ser visible, para atraer audiencia a tu web. Pero no olvides que si solo te quedas en la comunicación en redes sociales, allí los prospectos no son tuyos. Están a expensas de lo que la red social decida en ese momento. En este caso no tienes el email de la persona y si te bloquean la cuenta, te la roban o pasa cualquier cosa, pierdes ese contacto ya que estás en terreno de otro. La clave está en usar las redes sociales para atraer a las personas, tu público objetivo a tu web y allí lograr que se sientan tan a gusto con lo que ven que quieren dejarte su correo electrónico para que le envíes tus comunicaciones. Es el inicio de un bonito embudo de venta. Una vez ya tienes los emails podrás desarrollar una estrategia para conseguir que esas personas pasen de ser unos desconocidos a querer comprar tus productos o servicios, pero esta estrategia la veremos en otro vídeo. La estrategia que desarrollas irá en función de los objetivos con esta herramienta, pero también te digo que no hay una fórmula mágica. Te aconsejo que produces el reconocido método de prueba-error de marketing. Este método consiste en establecer una estrategia, medir resultados y si no son los que esperas, pivotar e ir mejorando hasta dar con la clave. Las cosas de entrada normalmente no salen tal y como nosotros hemos pensado, con lo cual hay que seguir probando. Pero ¿para qué realmente necesitas crear esa lista de suscriptores? Tener una lista de suscriptores es hora. Como dirían en el señor de los anillos, una buena lista de suscriptores te permitirá crear una relación con el prospecto, es decir, esa persona que te ha dejado sus datos autorizándote a que le envíes comunicaciones. Por lo tanto, hay un interés y cuando alguien hace eso hay que darle lo que necesita, es decir, aportarle el valor que espera de nuestras comunicaciones. No se trata de enviar emails de autobombo ni llenarle la bandeja de entrada de emails diarios. Bueno, en ese punto existen distintas opiniones. Hay profesionales de marketing que opinan que se debe enviar un email diario por lo menos y yo personalmente no estoy tan de acuerdo, ya que por lo menos conmigo eso no funciona. Bueno, volvemos al tema que me fui por las ramas. Que esta persona te haya dejado sus datos no significa que te vaya a comprar inmediatamente, pero no pasa nada. Si realmente le gusta tu producto o servicio, más tarde o más temprano lo hará. La lista hay que mantenerla, cuidarla, hacerla crecer, ya que esa lista es la clave para transformar leads en clientes. Te voy a dar un consejo en este punto. No te olvides que debes cumplir con la parte legal de protección de datos. Así que si no sabes de qué te hablo, pide consejo a un experto. Es lo mejor que puedas hacer. ¿Cómo consigues suscriptores? Bueno, este punto es muy fácil, solo tienes que crear un lead magnet y ya está. La verdad es que no es tan fácil hacer crecer una lista de suscriptores. Es broma. Por cierto, si no sabes lo que es un lead magnet, tienes aquí un vídeo de mi diccionario de marketing donde te lo explico. ¿Crees que las personas te van a dejar sus datos sin más? Pues la verdad es que no. Realmente tienes que darle algo que sea útil y de valor para ellos. Piensa en cómo puedes ayudar a tu buyer persona. Te pongo un ejemplo. Un Evo con 5 técnicas para hablar en público sin perder los nervios. 7 pasos para convertirte en vegano o un mini curso gratis para hacer tu primera bufanda de punto. 6 audios para aprender a meditar y elevar tu conciencia. Plantillas para generar informes de clientes. Como verás, las opciones son innumerables, solo depende de tu imaginación y de lo que realmente quieres aportar al cliente. Ahí a veces no funciona un único lead magnet. Tal vez necesitas crear varios que se complementen. Por ejemplo, yo tengo 4 en mi página web. Mi recomendación piensa en qué necesita tu cliente y crea algo memorable que quiera descargarse sí o sí. ¿Y qué tipo de mensajes puedes enviar a esa persona que te ha dejado sus datos? Como hablamos anteriormente, se trata de crear una relación con el cliente que sienta que le estamos aportando valor con nuestras comunicaciones. Y eso no se consigue, bajo mi punto de vista, evidentemente, tupiendo al amable suscriptor a emails a todas horas, contándole lo bueno que somos y lo mucho que podemos hacer por él o por ella, es decir, autobombo. Mi consejo es que en tus comunicaciones te centres en lo que realmente él necesita, en qué le puedes aportar y haz que desee recibir tus emails para ver qué tienes que contarle. Yo me he suscrito a muchas listas y confieso que en ocasiones para analizar cómo funciona y mis conclusiones son las siguientes. Me doy de baja de las listas en las que me envían demasiados correos. Me voy huyendo de las listas cuando la persona sólo habla de sí misma. Me doy de baja de las listas en las que no me aportan nada. Y sin embargo, leo y guardo los emails de personas que tienen una estrategia clara y me aportan valor. Te pongo un ejemplo. Hace pocos meses una lista a la que estaba suscrita y que realmente no habría sus emails, cambió la estrategia. Pasó a llamar sus correos en análisis de una determinada manera y me pidió autorización para enviarme ese nuevo formato y el valor que aporta en estos nuevos emails es enorme. No he borrado sus correos y los leo cada viernes que es cuando los envía. Así que mi consejo es que pienses qué tipo de email necesita tu cliente y también si quieres ser de los que se quedan en la bandeja de entrada o de los que se van a la papelera. Y ahora vamos a hablar qué herramientas podemos usar para hacer email marketing. Herramientas hay muchas por nombrarte algunas están Mailchimp, Akumba Mail, Mail Relay, ActiveCampaign. Muchas de ellas tienen una versión gratis hasta que llegas a un determinado número de suscriptores o envíos mensuales. Hasta hace unos meses yo usaba Mailchimp porque es la que recomienda mucha gente, pero investigué y encontré otra que me encantó Mailerlite. ¿Y qué me hizo cambiar de proveedor? Muy fácil, probé Mailerlite y me gustó su sencillez de uso y sobre todo tiene algo que la diferencia de muchas herramientas y es fantástico para personas que están comenzando. Te ofrece la automatización de email gratis y te preguntarás qué es la automatización de email? Bueno, a lo mejor todavía no sabes que lo necesitas, pero lo necesitas. Es crear una cadena de emails que se disparan cuando se cumple algún requisito que has puesto. Por ejemplo, alguien se suscribe a una lista que has creado de un webinar. Yo he creado cuatro emails que se envían cuando el suscriptor hace determinadas acciones, como abrir o no abrir el email, clicar en un botón, etc. Vas configurando todas esas automatizaciones y eso ocurre sin que nosotros tengamos que acceder a la herramienta y enviar los emails. Imagínate qué ahorro de tiempo. Como te digo, es una herramienta fantástica para personas que se están iniciando en el mundo del email marketing y que desean empezar con una buena herramienta de manera gratuita. En breve tendrás un vídeo completo con un tutorial sobre Mailerlite. Espero que te haya gustado este vídeo y si es así, por favor, dame un like o déjame un comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo.